Se cantó, que estaba perdido, salió, salió, caído, la verdad es mi vida. Se cantó, que me da sol, que me da sol, la verdad es mi vida. Se cantó, que me da sol, la verdad es mi vida. Se cantó, que me da sol, la verdad es mi vida. Se cantó, que me da sol, la verdad es mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!